Las declaraciones de Giacomino que fueron publicadas ayer, hechas en Buenos Aires, que dijo que Córdoba estaba más o menos bien y en definitiva que él se iba conforme de su gestión, porque yo por ahí en algunas cosas coincido con Giacomino que ha hecho obras que no se ven, con fondos de la nación, pero el tema de las cloacas, lo de Bajo Grande, han sido obras importantes, grandes, que las ha hecho, no se ven, no las ha mostrado, o no las ha sabido comunicar, que también es un defecto de la gestión. La comunicación, la política y la gestión son los tres pilares para gobernar. Bueno, no supo comunicar. Está bien, pero me justifico lo que no hizo, que es mucho lo que no hizo, echándole la culpa a la prensa militante. Está bien. Prensa militante en contra. Bueno, prensa, no sé, militante a favor de quién, no en contra, pero... Lo que dijo ayer Giacomino es que él más o menos se retiraba conforme. Que se va tranquilo, que no está preocupado, que dejó la ciudad mucho mejor. Bueno, esta mañana Bermúdez, que era su aliado, es su aliado, un hombre fuerte, el hombre fuerte, creo que el hombre fuerte que maneja la plata, en la municipalidad, el hombre que decide muchas cosas, dijo, yo diría que no sé si lo contrario a lo que dijo Giacomino, pero pintó otro panorama a partir de los dichos de Giacomino, me parece que se sentó en la vereda de enfrente después de lo que dijo. Escuchen lo que dijo esta mañana Bermúdez. ¿Usted ha continuado pagando a los proveedores de otra manera? ¿Usted comparte las declaraciones de Giacomino ayer en la asunción como diputado nacional en Buenos Aires? Giacomino estaba en Buenos Aires ayer, sobre que entrega una ciudad ordenada. ¿A usted le gusta ponerme en compromiso y le gusta meterme en problemas? No, 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 no. Bueno, pero es toda una definición, Gabriel, lo que usted me está diciendo, entonces. No, no. ¿Usted está de acuerdo o no, digamos, con que hay una flor de nada? Bueno, obviamente que ayer la imagen de la ciudad no era de la ciudad que el intendente es caro y en eso no coincido, porque verdaderamente ayer fue un día muy complicado. Entonces, el que no está acá, obviamente que no lo puede ver igual, que lo está sintiendo desde el lugar. Pero creo que la referencia tuvo una connotación a cuatro años de gestión y a un montón de cosas que se han hecho que no se han podido, tal vez, transmitir de una manera adecuada. Pero respecto al día de ayer, no la comparto, porque si vamos a hablar puntualmente del día de ayer, es un desastre, no había basura en la calle, no había transporte, bueno, obviamente que... No, no, pero no, 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 porque sería, me parece, hasta demagógico hacerlo y limitarlo pura y exclusivamente al día de ayer. Ahí estaban las declaraciones. No compartía lo del intendente. Y agregó en otras partes de la entrevista, dijo que la relación con los vecinos está absolutamente quebrada y además también dijo, con respecto a... le preguntaron si habían cumplido el objetivo de gestión durante estos cuatro años y dijo, no logramos el objetivo de que la gente valore lo que hicimos. Quien no reconoce eso, en alusión a Giacomino, sin nombrarlo, está embromado. Bueno, fue duro con... Sí, muy. Digamos que fue sincero, que fue objetivo, pero sorprende de Bermúdez. Objetivo, esta mañana hablaba con Jorge Cuadrado hace un rato, casi en la última parte de Arriba Córdoba, y Cuadrado le decía, pero porque hacía referencia a Bermúdez, que él tenía amigos, familiares, que eran vecinos de la ciudad y que le decían esto. Y Cuadrado le decía, pero ¿por qué los funcionarios nunca ven nada de eso? Es como que no tuvieran vecinos, no tuvieran familiares para ver las cosas. Bueno, Bermúdez... Vivieron en una oficina, oficinas inventantes. Y bueno, Bermúdez decía, bueno, sí, tiene razón, yo comparto lo que le decía Cuadrado. Bueno, en realidad parece ser que se ha decidido, Bermúdez, a preguntarle a su familia, o a los familiares, che, como están viendo la ciudad, lamentablemente lo preguntó el último día. Lamentablemente, lamentablemente llegó tarde con la pregunta. Claro, le preguntó el último día. Además, digo, no hacía falta que Giacomino esté ayer en Buenos Aires para tener una percepción tan errada de lo que pasa en la ciudad realmente, porque sucede hace un montón de tiempo, ahora no es solo ayer. Nunca funciona nada de lo que tiene que funcionar bien. Esto de echarle la culpa al cartero, digo, da la sensación de que es un deporte que ejerce una buena parte de los funcionarios de la República Argentina, ¿no? Es mucho más fácil decir, pues esto es la prensa militante, lo dijo en un reportaje a la mañana de Córdoba. Sí, sí. Le echan la culpa a la prensa, que si la ciudad está fea y el show de la mañana o los canales difunden que la ciudad está en un estado caótico, la culpa termina siendo el cartero. Y cuando no la tiene la prensa la culpa... ¿Será que es el argumento para irse a dormir tranquilo? Pregunto. Claro. Digo, la culpa la tiene el lagarto, entonces, vamos a dormir tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, y cuando la culpa justamente no la tiene la prensa, se la tiene la nación que no envía los fondos, digo, siempre se excusan por el Senado o por la prensa, nunca por la ensujación.